Pediashur, queremos celebrar contigo cada uno de tus pasos, desde el más pequeño al más grande, ya que hemos sido testigos de tu crecimiento, de tu constancia y superación. Hoy queremos verte llegar más alto y poder seguir creciendo junto a ti. Pediashur, nutriendo a los grandes del mañana en República Dominicana.